Hola que tal amigos coleccionistas como están espero que estén muy bien el día de hoy tenemos por fin el tan esperado video room tour que ya les debía desde hace bastantes días cuando llegamos a los mil suscriptores yo les había prometido que vamos a tener un room tour por diferentes cuestiones de tiempo y algunos videos atrasados que tenía no lo pude hacer en su momento pero bueno vamos a cerrar el año mostrándoles toda mi colección prácticamente y antes de comenzar el video se va a dividir en dos partes la primera parte les voy a mostrar toda mi colección Marvel Legends comic y la segunda parte les voy a mostrar pues toda mi colección prácticamente de la habitación para que más o menos si tú eres fan de únicamente de Marvel Legends bueno pues te quedes la primera parte si eres fan de todas las figuras coleccionables bueno pues te invito a que disfrutes este video que hice con mucho cariño y si te quedas hasta el final va a haber sorteo para que te quedes al final y puedas saber las bases para ganarte alguno de estos comics así que sin más bienvenidos amigos coleccionistas a Block Blister primero les voy a dar un pequeño recorrido así express por toda la habitación aquí tenemos la puerta con un montón de posters ahí que voy consiguiendo de este lado tenemos bastantes coleccionables tenemos tres vitrinas aquí y bueno aquí tenemos desde DC Comics Dragon Ball Z tenemos aquí Funkos y luego acá están otras dos vitrinas con Marvel Legends comic movies y varias varias cositas de este lado tenemos tenemos la pared de Funko tenemos aquí abajo cómics figuras que aún no he revisado tenemos de este otro lado más figuritas de Marvel Funkos de este lado tenemos unos cuadros con los posters de las películas de Endgame e Infinity War hay algunas decoraciones de este lado tenemos más cositas de Marvel de Volver al Futuro Dragon Ball Z Transformers acá tenemos más cómics de este lado tenemos otra vitrina este es puro Marvel comic de este lado tenemos toda la colección de la saga del infinito y la fase 4 todo lo del UCM está en esta parte y bueno acá se me pasaba aquí es donde hago mis videos revisión que ven cada semana y mi escritorio donde trabajo y edito los videos y bueno hay algunas otras cosillas aquí hay una impresora figuras también que me hace falta revisar y bueno ya ya que les mostré más o menos cómo está distribuida la habitación les voy a ir mostrando detalladamente cada vitrina y espacio con figuras vamos a comenzar con Marvel Legends comic como les había comentado y bueno de este lado tenemos a Nova a modo que es una genial figura ya está la revisión en el canal también igual le tenemos la revisión de Firestar y de Quasar que también están muy chidos tenemos aquí a Marvel tenemos aquí a Beta Ray Bill bueno estos en sus motocicletas Ghost Rider y Punisher que están geniales aquí está el IMS Scientist Supreme y por acá están los IMS Soldier que conseguí baratísimos en el Palacio de Hierro los conseguí como en 150 si mal no recuerdo en Palacio de Hierro Online tenemos aquí al Cosmic Ghost Rider con su moto impresionante que también es un figuronón me gusta un montón es de mis favoritas tenemos aquí también a Miss Lion se me olvidaba Miss Lion bastante chida y a Jeff que también está muy muy padre de este lado tenemos la colección arácnida tenemos bastantes personajes de Spider-Man acá tenemos el Spider-Man Retro Kart que está bastante caro ridículamente caro diría yo tenemos aquí al Green Goblin por acá está el Demon Goblin que está también de 10 una muy buena figura tenemos aquí a Carnage de la Wave de Monster Venom también bastante chida acá está Monster Venom este es el deluxe que también me encanta tenemos aquí tenemos aquí a Hydro Man a Silver Sable a Gijón a Jameson acá tenemos al Spider-Man de traje negro Scorpion aquí está Norman Osborn que bueno este es un Kid Bash es la cabeza del Green Goblin que venía con el Green Goblin retro y le puse este cuerpo de un ex Sabre que conseguí en liquidación del chupac del movie y bueno me logré un Norman Osborn acá está Peter Parker Gwen Stacy por acá tenemos a Craven el cazador a Electro a este le armé una basecita de rayos no sé si se alcanza a ver ahí están los rayos está flotando esos los conseguí en Aliexpress tenemos también aquí al Kingpin Spider-Man 2099 y a Misterio acá tenemos más de Spider-Man y ya de X-Men también vamos a seguir con Spider-Man y bueno ahí está Silk del Fanbook 2020 si mal no recuerdo tenemos aquí a Cloak y Dagger que le quita el cuerpo a Cloak para que pareciera que Dagger está saliendo de las sombras tenemos aquí a Spider-Man este es el de Amazing Spider-Man cuando Peter Parker bueno es dueño de su propia compañía y tenemos aquí a MJ con esa cabeza Kid Bash de la retro car de Gwen Stacy tenemos aquí 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 a Spider-Woman y del lado de X-Men tenemos aquí a Namor acá está Polaris ya de X-Factor igual de X-Factor Strongo y Havok y aquí tenemos de X-Force a Warpath Sunspot, Sunspot, Psylocke, Phantom X, Wolverine como no también tenemos aquí de X-Factor a Quicksilver y de X-Force a Cable y aquí abajo tengo mis X-Men de Jim Lee por ahí también tengo por ejemplo a Forge que también pertenece a la X-Factor que bueno no ocupo arriba y lo dejé aquí que también pues se ve bien con estos X-Men también pertenece al grupo y tenemos aquí a Magneto a Juggernaut del pague del 80 aniversario a Gambito a Tormenta de la Retro Car con su traje blanco que está me recuerda mucho a la de la serie de los 90 tenemos aquí a Colossus también de el pague del 80 aniversario tenemos aquí al buen Bishop de la Wave de Sauron aquí está Jubilee Wolverine tenemos aquí a Cyclops con su chamarra que bueno el otro no lo pude conseguir está bastante caro entonces me quedé con este y mi amigo de marca Diablo Toys hizo esta cabeza custom a partir de un Cyclops Retro Car para que se viera bastante chido con su efecto de rayo lasher tenemos aquí a Iceman que este Iceman es una historia curiosa me salió como en 100 pesos pero tenía dos manos izquierdas entonces lo que hice fue quitarle esa mano y hacerle este custom de hielo con un popote y silicón y pues me gustó bastante el resultado se ve bastante chido en mi opinión y bueno así se quedó tenemos aquí a Jean Grey esta hermosa figura que también ya está bastante cara en estos tiempos tenemos aquí a Beast y a Rogue de la Retro Car que salió hace poquito en Juguetron acá está Phoenix que le hice ahí un Kid Bash con una cabeza que vi en AliExpress y le agregue también estos efectos de fuego que también conseguí en AliExpress y a Nightclaw como no y por supuesto el profesor Xavier con su silla bastante chida y también le agregue estas partes Marvel Select de los Sentinelas que están bastante chidas y le da un plusesote a esta exhibición de X-Men y bueno estas las conseguí con un buen vendedor en Facebook y en la parte de aquí abajo tenemos prácticamente algunos villanos y tenemos aquí a New Mutants y otras cosas tenemos aquí al Sauron genial Sauron me costó un montón de trabajo posarlo con esta base pero bueno al fin se quedó quieto y se ve bastante genial en mi opinión tenemos todo lo de X-Men Age of Apocalypse bueno no todo pero tenemos ahí a los miembros que más me gustaron tenemos a Sunfire a Colossus Buff que está genial esa buff tenemos al buen dientes de sable que también está está genial esa figura me gustó un montón a Rogue y tenemos aquí a Dark Beast que también está genial de este lado tenemos a Magneto y a Legión que es una de las mejores figuras en mi opinión de este año de este lado tenemos a Hope Somers que está muy bonita la figura a pesar de ser una de las colecciones un poquito más viejitas de Marvel Legends está muy padre tenemos aquí a Pyro a Deadpool de la serie de Juggernaut a Lady Deathstrike acá tenemos New Mutants tenemos a Danny Munster y a Kitty Pryde de este lado tenemos a Omega Red y aquí tenemos al Shadow King que bueno estas manos son repintadas de un Sugar Man se las quité las manos a las buff y se las puse a esta figura y bueno siguiendo los consejos de Mutant Collector que les voy a dejar su canal en la descripción del video síganlo hice esta unión con plastilina epóxica un pedacito de tela y la araña la conseguí pues en un mercadito el día de muertos en esta temporada y bueno me gustó bastante el resultado igual ponme en los comentarios si te pareció bien este leve Custom Kit Bash que le realicé a esta figura y bueno de este lado tengo mi colección de Marvel Legends de Avengers villanos y hay uno que otro coladillo por ahí tenemos aquí a Wasp de la Retro Card bastante bonita tenemos aquí a Scarlet Witch del 3 Pack de Magneto y Quicksilver acá tenemos a Falcon bastante padre también de la web de Joy Fixit al Hulk del 80 aniversario acá tenemos a Thor del 80 aniversario y a Iron Man del 80 aniversario también acá está War Machine y de este lado tenemos algunos villanos Red Skull, Kang el conquistador de la web de Joy Fixit y tenemos aquí al Capitán América del 80 aniversario también una de las figuras favoritas de la colección y a Malekith aquí atrás tenemos a The Winter Soldier que este no es tan miembro de los Vengadores más como de los Thunderbolts pero bueno aquí lo quise poner y acá tenemos a Ultron que está bastante genial también una de las mejores figuras de este año y se me olvidaba Black Widow que también está bastante bonita esta cabeza esta cabeza es un Kid Bash de Mary Jane me gustó más esta cabeza y bueno se la puse a este Black Widow que se ve bastante chida y bueno aquí tenemos también a Ant-Man en pequeñito y lo quise poner en la misma pose para que pareciera que está creciendo me gustó como se ve aquí abajito tenemos más Spider-Verse y Gamer-Verse acá está el Venom Pool Gamer-Verse y el Civil Warrior y bueno acá están los de Spider-Man de PC4 tenemos este que está bastante chido tenemos este que está bastante chido que está muy caro ya ahorita también el traje de velocidad y este a esta armadura que también está bastante chida del PlayStation 4 tenemos al Peter Parker de Into the Spider-Verse a Prowler con unos efectos también aquí de rayos morados no recuerdo a quién se los quité creo que a Infamous Iron Man y me gustó bastante como se ve aquí tenemos a Spider-Ham y a Spider-Wen con unas telarañas custom que les hago y también al buen Miles Morales de Into the Spider-Verse también con unos efectos de rayos que conseguí en AliExpress de este lado tenemos más figuras de Marvel de diferentes grupos aquí tenemos a Sentry tenemos a Infamous Iron Man estos los puse como de All New All Different Hércules la inteligencia artificial de Tony Stark tenemos a Miss Marvel y a Ironheart y bueno acá tenemos a Dormammu el Dormammu Vintage al maestro con el cambio de camisa del julio del 80 aniversario me gustó más como se le ve a este tenemos también a All Man Logan y All Man Hawkeye y al God Doom al dios Doom de Secret Wars con el cráneo ahí de Thanos acá en la parte de abajo no hay nada todavía tengo ahí un pequeño espacio para más figuras y bueno cerramos esta vitrina para abrir la siguiente y bueno aquí están los cuatro fantásticos y anexos acá tenemos al Antorcha Humana Vintage que está bastante genial le puse ahí unos efectos de fuego en las piernas que conseguí en AliExpress tenemos también el Super Super Skrull bastante genial acá está Silver Surfer los cuatro fantásticos que ya los cambié tenía los los de traje negro los de la web de Super Skrull y me quedé con estos vintage que me gustaron más aunque me quedé con la cabeza de Sue de la otra web porque esta está más bonita no he tenido tiempo de hacer el cambio de cabello mientras así la tengo y tengo aquí a la Mole que también está bastante genial me gustó un montón también este nuevo diseño de cara de la Mole tenemos aquí a Thanos con la muerte que este es Marvel Select y el Thanos es de la colección deluxe que está bastante chido y al Doctor Doom de la web de Super Skrull que fue el que más me gustó con accesorios del Doom Vintage el Doom Vintage lo vendí sin accesorios y me quedé con los libros los efectos y demás y se ve bastante genial en mi opinión y también tenemos aquí a Black Bolt que de repente acompaña a los cuatro fantásticos y aquí abajito tenemos Marvel Legends Movie tenemos toda la colección de X-Men y bueno aquí en la parte de atrás tenemos un repaint de este mismo traje de Magneto con partes plateadas y negras este repaint me lo hizo marca Diablo Toys igual y ya nada más yo le puse la cabeza de este Magneto de Ian McEllen igual corríganme en los comentarios y tenemos aquí obviamente pues al otro Magneto me gustó mucho el cambio de cabeza de este Magneto así que decidí hacer un repaint y colocarlo en la colección también tenemos este codiciado Wolverine de Amazon Exclusive que ahorita está a precios totalmente ridículos tenemos también ahí a Domino a Cable y aquí tenemos al profesor Xavier de James McAvoy con un kit bash de sillita porque la otra está bastante fea la verdad tenemos aquí al Dusty Deadpool exclusivo activo de Amazon acá tenemos al profesor Xavier de Logan con esta sillita así más genérica pero creo que esta me hace más sentido y tenemos aquí a Logan y acá tenemos al Wolverine con chaqueta de cuero que anda muy barato por Mercado Libre y Amazon todavía y aquí tenemos más de Deadpool el del traje rojo y a Negasonic Teenage Warhead y ya por último de Marvel Legends tenemos aquí la colección de X-Men House of X que bueno aquí agregué algunos que también son bastante relevantes también son bastante relevantes en la historia tenemos acá Nimrod acá tenemos a Tree Sentinel a Omega Sentinel a Magneto con traje blanco Moira McTaggart el profesor Xavier tenemos aquí a Wolverine a Marvel Girl Cyclops tenemos aquí a Mr. Sinister de este lado está el Apocalypse Buff y a Emma Frost con su traje negro que bueno así no aparece pero es la que es la que tengo y es la que más me gusta y bueno aquí termina mi colección Marvel Legends comic ahora vamos con todo lo demás y bueno para empezar aquí abajo tengo estos que son Hot Toys Bootleg por así decirlo que igual hay revisión unboxing en el canal tenemos este Ghost Rider que está de 10 la T esta esta parte es telita es cuero sintético y esta parte es como mezclilla está muy chingón está muy bien articulado enciende la parte de los ojos y la cabeza se ve bastante genial mide unos 30 centímetros y bueno está la verdad está de 10 yo soy muy fan de la serie de Agents of Shield digan lo que digan los demás me gusta mucho esa serie y bueno la parte de Ghost Rider es de mis favoritas y tenemos este Iron Man Mark 43 Mark 44 la verdad ya no recuerdo que bueno este le enciende el rector las manos y los ojos este no está tan chido como el Ghost Rider este es más plástico corriente pero la verdad tiene un par de articulaciones buenas y bueno la parte de la base también está genial la base también enciende y tenemos aquí al buen Ted que también tenemos revisión en el canal este Ted es Bootleg es de está basado en el Revoltage y bueno la verdad está como 5 veces más barato que el Revoltage me costó como 400 o 500 pesos tenemos este Enric Grimes de The Walking Dead creo que este es McFarlane Toy si mal lo recuerdo es de 5.5 está muy mal articulado pero pues me gusta la figura soy muy fan del personaje también de la serie hasta ciertas temporadas nada más y aquí tenemos al Avatar en estado Avatar completamente dominado este es Diamond Select y también hay revisión en el canal pues te quieres dar una vuelta vale mucho la pena y está muy barato en Amazon y bueno aquí al ladito tenemos muchos cómics tenemos tengo esta colección que no la alcancé a completar me faltaron como unos 4 o 5 más o menos tenemos aquí unos best seller aquí cómics de DC tenemos aquí varios cómics algunos que ni siquiera he abierto todavía tengo ya algunos pendientes de leer tenemos este Venom que también me hace falta terminar la revisión este es el de Hasbro Pulse el exclusivo tenemos aquí una buff de Shebno aquí tenemos el Winter Soldier que tampoco le he hecho revisión acá tenemos a Sasuke Uchiha que tampoco le he hecho revisión aquí lo tengo pendiente también de hacer de este lado estoy armándome la colección de Salvat y bueno también todavía pues le falta creo que un año más o menos para terminarla y aquí tenemos más figuritas pendientes para hacer revisión tenemos a Katara tenemos a Ange que estas pues las voy a hacer en un video juntas con con Apa pero Apa no ha llegado tenemos aquí otras de Naruto tenemos aquí a Naruto modo sabio que también le vamos a hacer revisión tenemos aquí a Kakashi y tenemos aquí a Gara también tenemos aquí a Tigra que tampoco le he hecho revisión y bueno aquí en la parte de arriba tenemos Funkos aquí tenemos unos bastante grandes son 6 pulgadas tenemos al buen Howard el pato de Marvel Contest of Champions me gustó un montón cómo se ve este Funko y a los dioses egipcios Obelisco y Slifer un Ra está en camino todavía no sale sale hasta el próximo año tenemos aquí a Exodia y a Osaru que están bastante geniales Exodia me gustó un montón y aquí tenemos más de Yu-Gi-Oh regularmente de Funkos colecciono mucho de anime Seto Kaiba Dragon Blanco de ojos azules Maximilium Pegasus tengo esta figurita de Obelisco también esta de Goku que también me la regalaron por hacer la pre-venta del Fighter Z de PlayStation 4 tenemos esta de PlayStation 4 tenemos esta maga oscura Yami Yugi y Mago Oscuro y este que me regaló mi esposa que es Yami Maric aquí en México fue exclusivo de Green Planet tenemos aquí a Alphonse Elric, Edward Elric y Roy Mustang de Fullmetal Alchemist soy muy fan de la de Brotherhood me encanta esa serie ese anime tenemos a John McClane, John Wick y los agentes K y J de Hombres de Negro que estas tres películas me las pones cualquier día y cualquier día las veo completas me encantan tenemos también de series favoritas que tengo de Netflix Umbrella Academy, Vanya, Ben, Número 5 mis Looney Tunes favoritos Silvestri, Piolín y Bugs Bunny bueno aquí este box me gusta porque soy muy fan también de Space Jam de la 1 la 2 no me gustó pero bueno Silvestri, Piolín soy muy fan también de sus personajes King Kong y Godzilla que soy muy fan también de sus personajes me encantó la última que tuvieron de King Kong contra Godzilla tenemos acá también Mewtwo que soy muy fan de Pokémon también Crash Bandicoot que me encantan sus videojuegos esta sitcom que es de mis favoritas The Office Jim Halpert Dwight Schrute con su engrapadora en gelatina que me encantan las bromas que le hace Jim a Dwight The Community que también es una sitcom que es de mis favoritas Troy y Abed que son de los mejores personajes de esta sitcom Nairobi de La Casa de Papel que soy también fan de La Casa de Papel de las últimas temporadas no tanto pero de las dos primeras sí y Nairobi es mi personaje favorito y Cartman que también me encanta South Park esta es alusivo a un episodio cuando graban discos cristianos y es muy muy divertido ese capítulo y vamos a regresarnos un poquito acá tenemos el póster de Thor Ragnarok el de cine también está bastante chido la película me gustó tiene sus peros pero me gustó me gustó mucho más que la 1 y la 2 tenemos aquí mi colección de Zoids que también me gustan mucho los Transformers y bueno estos Zoids los tengo desde que yo estaba en la secundaria aquí los les hice una pequeña restauración y limpieza pegué algunas partes porque unas partes ya estaban rotas por el tiempo y por el uso claro pero bueno aquí ya los tengo en sus cajitas de acrílico para que se conserven bastante bien son muy gratos recuerdos tenemos aquí la batalla del aeropuerto de Civil War en Lego esta me la regaló mi esposa y también aquí la tengo su pequeña cajita para que no se llene de polvo y bueno ahí agregué algunos algunos Legos bootleg tenemos aquí a Hulk gladiador a Thanos a Ghost Rider Loki a Thor y al Doctor Strange esos son bootleg los demás sí todos son originales y bueno ese es el Queen Jet y la parte del aeropuerto ya hayan más sosteniendo a War Machine Scarlet Witch y bueno me gustó me gustó bastante y pues aquí lo tengo lo tengo bien protegido para que no se ensucie tenemos ahí un montón de gorras de Cinépolis de DC y de Marvel aquí tenemos algunas cositas que hago manualidades para fotos últimamente ya no he hecho tantas fotos con estas cosas pero bueno aquí las tengo por si acaso es un contenedor de basura y algunas cajitas aquí tenemos la cabeza de Thanos de Cinemex que me gustó bastante hace falta hacerle un repintado en la cara está muy morado pero bueno está bastante chido aquí guardo todas mis piecitas de Marvel Legends en esta cajita de Iron Man aquí tengo un montón de de tilichitos de cachivaches pero aquí tengo prácticamente pues todos los accesorios voy a tratar de bajarla sin 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 tirarla porque está bastante pesadita hice un pequeño corte porque si la verdad me gustó bastante trabajo bajarla tengo aquí el planeador de avatar de este venía con ese avatar y tenemos pues un montón de bolsitas con bastantes accesorios aquí tengo bastantes accesorios grandes de Marvel Legends comic tenemos aquí todas las manitas MCU tenemos aquí algunos otros accesorios escudos capas la verdad hay bastante estos son de de Dragon Ball bastantes accesorios de Figura Rise Standard que ahorita les voy a mostrar aquí hay más accesorios más accesorios más accesorios toda la cajita está llena de un montón de accesorios piecitas y bueno cada vez que quiero renovar la vista de la colección pues abro esta cajita o cuando voy a hacer video revisión etcétera me sirve bastante y ya está bastante llena necesita encontrar un contenedor más grande y bueno de este lado tenemos también el póster de Spider-Man Homecoming también ese es el de cine me gusta bastante y acá tenemos este póster de Marvel Salvat que venía con el primer número de Spider-Man aquí tenemos la caja de la Orden Oscura y acá tenemos más Funkos tenemos de Dragon Ball Z a Tenching Hamiachaus a Yamcha Yapua a Krillin haciendo el Kien San y a el Kaiosama con Bubbles y abajito precisamente están las figuras de Dragon Ball Z Dragon Ball GT etcétera voy a tratar de abrir esta vitrina para que no se vea tanto el reflejo se ve un poquito más claro y bueno estas son figuras Rise Standard son de Bandai y también Dragon Stars que también son de Bandai las figuras Rise Standard son un poquito más económicas que las SH Figuarts tienen muy buenas articulaciones el detalle es que pues tú tienes que armarlas y muchas veces algunas piezas no vienen pintadas así que hay que repintar y bueno aquí tenemos el Gohan del futuro de cuando muere a manos de 17 y 18 que soy muy fan de este Gohan 18 Yanemba Majin Buu Kid Majin Buu tenemos aquí a Vegito a Trunks aquí está Cell forma definitiva Goku fase 4 Vegeta fase 4 Vegeta super Saiyajin aquí tenemos a Bardock este es Dragon Stars este también es Dragon Stars este Gohan con su traje de Piccolo tenemos aquí a Goten con los fantasmitas con los fantasmas Kamikaze tenemos aquí a 17 a Piccolo haciendo el Makanko Zapo y aquí está Freezer también con este rayo con el que casi mata a Dende o mató a Dende aquí en la parte de abajo tenemos más de Dragon Ball este es Dragon Ball Super y este cooler de las películas de Dragon Ball Z aquí está Jiren super mamadísimo con su energía también tenemos a Gogeta en Super Saiyajin Blue y tenemos a Goku Ultra Instinto también acá tenemos ya DC aquí tenemos este Batfleck que es SH Figuarts me encanta la capa el diseño todo está genial de este Batman SH Figuarts tenemos este Batman Armored este es DC Multiverse pero yo lo repinté le hice un Blackwash le agregué esa arma de un IM Soldier y le agregué algunos detalles plateados con un marcador me gustó el resultado tenemos también aquí al Joker DC Multiverse tenemos aquí el pingüino DC Multiverse fueron de las últimas figuras que hicieron antes de perder la licencia creo que fue su último intento de conservarla tenemos también aquí a Zoom a Flash Reverso y a Flash de la serie de Flash de las mejores temporadas que hubo de Flash ya le perdí el rastro creo que me quedé en Savitar y ahí ya le perdí el rastro y tenemos a Shazam de la película con unos efectos de rayo que también conseguí en AliExpress y aquí abajito tenemos figuras de Batman en Dark Knight Metal que están bastante geniales me gustan un montón tenemos aquí el Batman que ríe con las alas de Hawkman acá tenemos a Murder Machine Batman con su guadaña y tenemos aquí a Red Dead Batman que ríe aquí tenemos un Robin de estos del Batman que ríe que usa como una especie de perros por así decirlo Batman Superman perdón de Infected acá tenemos al Devastador Downbreaker acá tenemos a Mercyless que está bastante chida esta figura y a The Drowned todas versiones alternas de universos negativos de Batman bastante geniales y tenemos aquí una base que esta venía con Superman y Devastador que también hay una revisión en el canal y aquí abajito tenemos más figuras DC Multiverse Storm Collectibles y bueno acá está Superman este es el que viene en el chupac con Devastador tenemos aquí al Flash que viene con Red Dead con unos efectos de AliExpress por supuesto tenemos aquí a Batman que este está genial es de mis es más bien mi Batman favorito todavía hasta la fecha de los que han salido de DC Multiverse tenemos aquí a Hal Jordan de el chupac de Downbreaker tenemos aquí a Darkseid de Injustice este es de la serie Storm Collectibles también hay revisión en el canal tenemos aquí a Bane este Bane es la pieza CTV de el Batman Last Night on Earth que está genial pero bueno este trae un repintado también cortesía de marca Diablo Toys que le quedó genial tenemos aquí a Nightwick con su traje rojo a Red Hood también bastante genial estos son del chupac también hay revisión en el canal tenemos a Omega y a Deathstroke este es de Arkham este es el videojuego de Arkham de DC Collectibles si mal no recuerdo que también está muy chido y abajo hay más DC Multiverse todas estas son a Movie que bueno aquí está prácticamente la colección de la Zack Snyder Justice League que me gustó un montón tenemos a Darkseid, Steppe, Wolf, Superman, Traje Negro, Cyborg, Flash, Aquaman, Batman y bueno ya de otras películas tenemos aquí a Wonder Woman 1984 que me gustó mucho la figura es la que más me ha gustado de Wonder Woman Movie de las de McFarlane King Shark que este es el Gold Label ya también está la revisión en el canal tenemos a Superman exclusivo de Target también ya hay revisión en el canal de hecho de estas también hice toda la revisión completa y este Arrow de la serie de Arrow que me gusta bastante y soy muy fan de la mayor parte de su serie también y dejamos esta parte para regresarnos un poquito para acá bueno acá hay más Funkos de Marvel tengo unos cuadros ahí que me regaló mi esposa y tenemos estos Funkos que bueno son poquitos tengo aquí a Winter Soldier exclusivo de Amazon Iron Man haciendo el chasquido exclusivo de la PX Store Capitán América con el Mjolnir, Hulk exclusivo de la Comic Con de San Diego creo tenemos también este edición limitada de Wong, Ancient One, Goose que brilla en la oscuridad tenemos este Ghost Rider venomizado ya les había dicho que soy fan de Ghost Rider y Stan Lee exclusivo de la convención de Nueva York que también está bastante chido tengo poquitos no le hallo mucho sentido coleccionar Funkos porque colecciono bastantes figuras entonces son los poquitos que tengo en la colección y bueno aquí tenemos figuritas de Disney Infinity que me gustan un montón y las coleccioné todas antes de que cancelaran los videojuegos atrásito hay unas latitas de Coca-Cola chiquitas son como de 200 mililitros que se vieron cuando se leo la Avengers Endgame no pude juntar toda la colección pero bueno es una parte que alcancé a reunir y aquí abajito tenemos Pokémon legendarios que también son muy fan de Pokémon aquí tenemos a Hupa, Groudon, Rayquaza, Kyogre, Palkia, Dialga, Rishiram, Sekro y bueno estos dos últimos que es Lunala y el otro no recuerdo, Solgalio que son de los últimos legendarios y bueno acá abajo tenemos a Groudon, Lugia, Latius y Latia son muy fan también de sus dos y tenemos ahí a Tornadus y a Landorus si mal lo recuerdo Mew un llaverito de Mew que me regalaron por creo que una preventa y Pikachu obviamente y hay unos llaveritos estos creo que salieron en Gamesa de los Vengadores y tenemos ahí unas figuritas de peluche de Soul Park que ya les había dicho que también soy fan de esa serie aquí abajito en mi escritorio bueno tengo regularmente tengo un desastre y bueno ahí son cositas tengo ahí lámparas tengo ahí una macetita de Groud que me regaló mi esposa también la computadora tengo aquí pues varias cositas tengo ahí una cajita de camisa de mi esposa un portarretratos, desarmadores pequeños tengo ahí este laca para sellar pintura acá en esta parte pues tengo figuras a los que le estoy haciendo revisión tengo este buitre nuevo que me acaba de llegar que bueno todavía no le hago la revisión y ahí tengo a Morrun, a Shriek y a Armadillo que todavía no termino de hacerles la revisión los cuadros de Avengers que les había mostrado al principio tengo un lego ahí del buitre Woodleg ahí tengo un pequeño póster de Spider-Man con Iron Man tengo ahí ese pequeño, esa lámpara de Avengers tengo ahí otro de Spider-Man de PS4 que es Woodleg también que se ve bastante curioso en el cuadro y bueno aquí nos vamos a regresar un poquito aquí está el setup donde yo grabo las revisiones tengo ahí algunas lamparitas y bueno ahorita estoy trabajando en la revisión de Miles Morales que yo voy a la mitad y espero la primera semana de Enero tenerles la revisión en el canal y aquí tengo un montón de carpetas con colecciones les comentaba que yo desde pequeño coleccionaba cosas y bueno vean tengo por ejemplo les voy a mostrar esta carpetita bueno esta la conseguí ya cuando estaba más grande pero aquí guardé todos mis tazos yo soy muy fan era muy fan de los tazos y bueno aquí tengo pues prácticamente la colección de las de las primeras colecciones y de las últimas cuando empezaron a salir metalizados bueno me encanta coleccionar estas cosas me faltan me falta uno que otro pero pues tengo bastantes y también coleccionaba cartas y bueno pues las quedé las guardé para la posteridad y tengo bastantes cartas todas son originales aquí tenemos a los tres dioses egipcios esta cajita con la que le ganó Yugi Moto a Yami Yugi las partes de Exodia tenemos aquí cartas de trampa cartas de Yugi Moto también están los dioses egipcios estos si los puedes jugar bueno cuando yo jugaba estos si los podías usar y tenemos aquí varias cartas esta es de la última película que salió en cines y en fin pues aquí tengo muchas 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 cartas que compraba de niño y unas que compré ya de más grande como por ejemplo estas de los dragones legendarios que me gustaron un montón y me quedé con ganas de tenerlas y ya cuando pude las conseguí pero bueno espero que aquí haya fans de Yu-Gi-Oh también ya que me encantaron y bueno ahí hay más carpetas con muchas más cartas de Yu-Gi-Oh y un montón de papeles y cosas y ya por último tenemos esta parte donde bueno ahí tengo un reconocimiento tengo este bonito cuadro que me hizo mi esposa con plastilina cuando recién éramos novios y tengo aquí algunas figuritas tengo este Funko de la gente Coulson sobre Lola su carro su carro favorito que vuela que está bastante chido ya les había dicho que yo soy muy fan de Agents of Seal y bueno este me gustó un montón cuando salió tenemos esta cabeza de Deadpool interactiva que pues solamente es en inglés pero me gusta bastante y aquí está el de Lorian con Martin McFly ahí está el Doc Brown este es de Playmobil y aquí está Einstein aquí abajito tenemos figuras Van Presto de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super tenemos esta que le hice un videíto en TikTok tenemos esta de Broly que está bastante genial muy muy grande tenemos aquí a Goku lanzando el Hame Hame Ha le agregue este este es de figuras Raiz Estándar se lo agregue para complementar la estatua tenemos también aquí a Broly Goku con su nube voladora tenemos aquí a Shenlong a Vegeta Vegeta maligno cuando se va a hacer explotar para destruir a Majin Buu y a Goku fase 3 que también me gusta un montón y acá abajo tenemos otras figuritas tenemos figuritas de Transformers que también soy muy fan de las caricaturas y de las películas aunque las películas no están tan chidas pero me gusta mucho la acción en esas películas tenemos aquí a Bumblebee y tenemos aquí a Optimus Prime y a Megatron estos son de la serie de Netflix que me encanta tenemos aquí más figuritas esta es la Milano de los Guardianes de la Galaxia aquí tenemos la Torre de los Vengadores y aquí tenemos a Venom comiéndose como el logotipo de la araña por así decirlo y el Capitán América esta es una colección de revistas que me regaló mi esposa y tenemos aquí un montón de tarjetitas de todas las DC Multiverse que he abierto son bastantes y bueno aquí las custodia este Capitán América y tenemos a Gogeta esta estatua me gusta un montón es mi favorita y también le puse ahí un complemento figura Rice estándar pero vean la estatua me gusta bastante y también tengo una colección de llaveritos este que me lo trajo una muy buena amiga de Disneyland tienes un cassette que dice Rocket en la parte de atrás dice Groot está súper pesado así que no lo puedo usar para mis llaves pero bueno aquí lo tengo y acá abajito tenemos más cómics y más llaveritos este me lo compró mi esposa también está bastante chido del Mjolnir aquí tenemos este otro que le quité la parte de la cadenita pero es el cetro de Loki este sí me lo compré yo tenemos este de Iron Man que este también me lo trajo una muy buena amiga está muy bonito aquí en la parte de abajo y más cómics estos la mayoría son de Spider-Man y acá abajo hay más cómics todavía bueno aquí hay estos son blisters vacíos de los cuatro fantásticos que todavía no he tirado y lo único que faltaría sería esta parte de la colección MCU y te dirás bueno ¿por qué no lo mostraste todo a detalle? y es porque hice un vídeo aparte para mostrarles esta colección me llevé como unos 20 minutos para mostrar la detalle así que bueno este vídeo se iba a alargar demasiado pero si lo quieres ver pues te voy a dejar la tarjetita para que vayas y le des una checada y puedas conocer toda esta parte de la colección a detalle y bueno amigos coleccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado pero antes de despedirnos se quedaron para ver lo de las bases para ganarse estos cómics y bueno va a haber dos lugares el primer lugar se va a llevar este de quien es Black Panther y el de Ultimate de Spider-Man poder y responsabilidad ambos de pasta dura deluxe bastante bonitos y el segundo lugar se va a llevar este de Planet Hulk que es de grandes eventos este no está para durar pero sin duda es un gran cómic también bueno primero que nada el concurso es nacional lo siento sé que muchos me ven de otras partes de otros países pero bueno de momento el concurso será nacional aún no sé cómo hacer envíos internacionales ni creo que los costos son mucho más elevados y pues todavía no puedo costearme esa parte por lo que en primera instancia este primer concurso del canal será nacional y cuáles son las bases bueno primero que nada necesitas dejar un buen like en este vídeo comentar dejar un comentario es muy importante que dejes un comentario en la caja de comentarios el que tú quieras deseando un feliz año comentando algo de la colección poniendo ahí tu lista de deseos para este 2022 etcétera deja un comentario es muy importante y lo tercero es estar suscrito al canal básicamente es todo es muy sencillo estar suscrito al canal dejar un buen like en este vídeo y dejar un comentario el que tú quieras en la caja de comentarios los dos ganadores los voy a dar a conocer el próximo sábado 9 de enero recuerden únicamente son dos ganadores somos aquí en este momento aproximadamente unos 1300 suscriptores solamente habrá dos ganadores y bueno si no te toca igual para la próxima va a haber muchos más sorteos de cómics y de figuras espero yo más adelante cuando el canal vaya evolucionando un poquito más y bueno ahora sí amigos coleccionistas hasta aquí el vídeo de hoy no olvides picarle a la campanita para activar las notificaciones y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería chau 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 de juguetería